Aunque te quiera, aunque te extrañe, aunque las noches que me diste sigan vivas Aunque me duelan, voy a pedirte, tomes tus cosas, des la vuelta y esta puerta cierres por fuera Aunque las horas parezcan largas, aunque el recuerdo también a ti te conmueva Aunque me duela, voy a pedirte, ya no me nombres, date cuenta, no es posible que aún te quiera Ahora márchate Aunque te quiera, aunque te extrañe, aunque las noches que me diste sigan vivas Aunque me duelan, voy a pedirte, tomes tus cosas, des la vuelta y esta puerta cierres por fuera Aunque las horas parezcan largas, aunque el recuerdo también a ti te conmueva Aunque me duela, voy a pedirte, ya no me nombres, date cuenta, no es posible que aún te quiera Ahora márchate Mi fiel amor no se merece tu traición Mis vestos limpios siempre fueron para ti Y me pagaste Y me pagaste Con el sobrante de una noche de pasión Ahora márchate Ahora márchate Pues ya no creo en la mentira de tu amor Ya no mereces que me entregue más a ti Hoy debes irte Abrirte Abrir los ojos cerco, tonto corazón Y esto es Infiltrado Ahora márchate Ahora márchate Mi fiel amor no se merece tu traición Mis vestos limpios siempre fueron para ti Y me pagaste Y me pagaste Y me pagaste Con el sobrante de una noche de pasión Ahora márchate Pues ya no creo en la mentira de tu amor Ya no mereces que me entregue más a ti Hoy debes irte Abrir los ojos cerco, tonto corazón Ahora márchate Ahora márchate Vete ya Busca cariño en otro sitio Porque aquí Ya no hay lugar